... Tragedía en el puerto. Esta madrugada en torno a las 6 ha fallecido un joven magreli... ...tras recibir una apuñalada en la zona de la Ingle. Aunque la ambulancia procedió a su traslado rápido al hospital... ...ingresó cadáver. Los hechos se han producido en el entorno del puerto... ...en la zona trasera de los almacenes que conducen hacia Benítez. La Guardia Civil ha llevado a cabo una batida por las inmediaciones... ...practicando una detención. Pero se trata de un sospechoso sobre el que se trabaja ahora... ...en conocer si tiene que ver con estos hechos. Los propios compañeros del fallecido están colaborando... ...con las fuerzas de seguridad para esclarecer el suceso. Que él cuando estaba ellos queríamos... ...la robar su dinero, su dinero por la fuerza... ...él no quiere, él ya pliega él con un cuchillo. De momento el relato de lo sucedido es confuso... ...pero según ha podido saber el faro... ...el móvil de la agresión puede haber sido un intento de robo... ...al que la víctima se ha resistido... ...por lo que habría recibido la apuñalada en la Ingle. La herida habría afectado a la arteria femoral... ...lo que le habría causado la muerte por la abundante pérdida de sangre. ... ... Gracias por ver el video.